Hoy vamos a realizar esta animación tan interesante. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer una animación en bucle como hemos hecho tantas otras, pero esta es un poco diferente. Vamos a utilizar una técnica la cual la cámara va a seguir la escena y va a parecer que todo está quieto cuando realmente está girando todo y generando unas físicas muy interesantes en la escena. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí el código QR por si queréis hacerme alguna donación para el canal, pues es muy sencillo. Simplemente escaneáis el código QR y hacéis la donación que queráis. Me invitáis a un café o lo que queráis. Muchas gracias de nuevo a Alejandro Montesinos por la donación y gracias a los futuros donantes para el canal. Hago este corte para darles felices fiestas y feliz año nuevo a todos vosotros creadores. Un placer estar otro año más con vosotros aquí en el canal. También tenéis justo debajo de este vídeo un enlace a la tienda de merchandising del canal y en los comentarios un enlace también a la tienda de Amazon donde podéis comprar productos desde la tienda del canal y así de esta forma ayudáis también al canal a que siga creciendo. Bueno, pues vamos a empezar con esto un poquito a ver qué nos sale aquí hoy. Estamos en Blender 2.91 y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la cámara, eliminar la lámpara y de nuevo nos quedamos con el cubo. Vamos a darle vidilla al cubo. A este cubo le vamos a ampliar el tamaño. Va a ser el contenedor de bolas. Si habéis visto el vídeo al principio, pues veréis que las bolas caen y van de un lado a otro de la pantalla pero la pantalla no se mueve. Lo que se mueve son las bolas. Es un efecto óptico cuando en realidad sí se mueven las bolas pero a causa de que la pantalla la estamos moviendo. Vamos a ver el resultado que va a ser chulísimo. Se me ocurrió el otro día y bueno, creo que me ha quedado bastante guay. Vamos a verlo. Primero le damos a la tecla S para ampliarlo un poquitín aunque podríamos utilizar tamaños concretos. Digo esto para que luego la animación quede más o menos a todo el mundo igual. De esta forma le damos a la tecla N y nos vamos a Item. Y aquí veremos los tamaños de nuestro cubo. Por ejemplo, en dimensiones en Y le vamos a poner por ejemplo 25. La dimensión en X le vamos a poner, a ver, voy empleando porque no sé, más o menos a ojo. Esto simplemente para que luego vuestra animación se parezca a la del vídeo y no haya problemas porque si hacéis un cubo pequeñito las bolas irán más rápido y al contrario si la hacéis más grande. En X yo creo que así podría estar bien. Le vamos a poner 12. Y aquí en altura le vamos a poner por lo pronto 10. Es posible que luego subamos. Sí, vamos a subir ya un poquito. Le vamos a poner 15. Ahí está bien. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es convertir este cubo en un cubo que podamos introducir las bolas dentro. Le damos al tabulador o a Edit Mode aquí. Y vamos a seleccionar aquí este botón de caras para seleccionar la cara superior. ¿Vale? Le damos a la tecla E y luego a la tecla S y la vamos a poner así más o menos. Un poquitín así. Veremos y le damos a la tecla 7 que lo vemos desde arriba. Veremos que esta parte de aquí es más ancha que este lateral. Podríamos solucionarlo dándole aquí a Scale y cambiándolo un poquito. A ojo, pero vamos, no importa porque luego esto no se va a ver. ¿Vale? Esto luego no lo vamos a ver. Así que no es necesario. Esto es básicamente una, por llamar de alguna forma, una pijotada. Le damos a la tecla 1. Y vamos, importante, vamos a seleccionar aquí este botón del Viewport para ver, digamos, detrás, ¿no? Para verlo transparente, ¿no? Vamos a dar aquí y ya veremos nuestro cubo transparente. Importante, con esto seleccionado, con esta cara seleccionada, le damos a la tecla 1, le damos a la tecla E, Intro y nos vamos aquí al Move para movernos y bajamos. ¿Veis? De esta forma. Recordad, E, Intro y nos vamos a Move para moverlo. También podéis hacerlo directamente moviéndolo a mano, pero se puede cambiar. Por ejemplo, si tenemos ya Move seleccionado, por ejemplo, aquí ya lo tenemos seleccionado, pues le damos aquí a esta cara, le damos al 1 para verlo, le damos a E, Intro y ya no hace falta ir a Move porque ya lo tenemos seleccionado. Bien, ya tenemos aquí, podemos volver a este punto de aquí arriba para tener esta vista, ya tenemos aquí la caja contenedora de bolas, ¿no? Donde vamos a introducir las bolas y vamos a hacer este ejercicio tan interesante. Bien, le vamos a dar ahora a Object Mode, ¿vale? Y vamos a empezar a generar bolas. Lo primero, le vamos a dar a la tecla 1 de nuevo y vamos a pinchar, por ejemplo, con el botón izquierdo, aquí, por ejemplo. Esto es simplemente para que cuando le damos a Shift A, perdón, Shift A, y generemos un Mesh, se nos genere en este punto. Pues, lo he dicho, Shift A, vamos a Mesh y nos vamos aquí a una UV Sphere, no sé cómo se dice en inglés, UV Sphere. Vale, y generamos esta esfera, será una de nuestras bolas. Si le damos a la tecla 3 para verlo de este punto, podremos ver esta cara y podemos trabajar en ella, que yo creo que esta cara es interesante para trabajar. Queremos que las bolas caigan por aquí. Para mover la bola, le podemos dar a la tecla G y moverla al gusto. Si tenemos el 3 pulsado, pues solo se moverá en este plano. La vamos a poner, por ejemplo, aquí. Muy importante, vamos a añadirle las físicas a la bola para luego no tener que ir cambiando las bolas de físicas y tal, sino que ya tengan ya unas físicas incluidas. Vale, le vamos a dar primero a Object y le vamos a dar a Shade Smooth para darle este suavizado a la bola y que tenga un mejor acabado luego, ¿no? Vale, seleccionamos la bola y nos vamos ahora al motor de físicas, a las opciones de física, que está justamente por aquí, aquí, ¿vale? Le damos a físicas y seleccionamos un Rigid Body, Rigid Body. Importante, tiene que estar en activo, ya que esta bola se va a mover activamente, va a ser una bola que va a caer, con lo cual seleccionamos activo, que viene por defecto, y la masa la vamos a dejar de un kilogramo. Importante también, en Collision, darle a Shape y le vamos a decir la forma que tiene nuestra esfera, que es esfera, ¿vale? Para que tenga unas físicas perfectas, adaptadas a una esfera. Bien, cuando le damos a Apply, veremos que nuestra esfera va a caer y va a atravesar el cubo. Esto es porque a Blender no le hemos dicho todavía lo que vamos a hacer con el cubo. Seleccionamos el cubo, le damos de nuevo a Rigid Body, aquí en físicas, Rigid Body, y ahora ya el cubo no queremos que se caiga, queremos que se quede fijo, que sea una superficie. Pues le vamos a dar, en vez de activo, a pasivo. Y importante, muy importante, seleccionar esta opción. Esto es porque va a ser un objeto pasivo, pero va a estar animado, no va a ser un suelo fijo, sino que se va a mover. Hay que tenerlo activado para que luego, cuando se muevan las físicas, funcione de una manera correcta. Bien, y donde dice Collision, Shape, pues vamos a seleccionar Mesh. No vamos a seleccionar Box, porque si no, esto sería una tapa. Vamos a darle al Play para que lo veáis bien. ¿Veis? Genera una tapa, y no es una superficie, y no es lo que queremos. Queremos que la bola entre. Entonces, le damos a Mesh. Esto es para que Blender detecte toda la forma del cubo, y aunque le cueste un poquito más trabajo, pues caiga dentro. ¿Veis? Y la bola se queda perfectamente dentro. Bien, a continuación vamos a hacer las diferentes bolas, a incluirle los materiales y hacer un poco todo el tema, ¿no? Vamos a seleccionar la bola, esta bola principal, la bola madre o padre, como queráis llamarla. En este caso se suele decir así. Vamos a seleccionarla, y nos vamos a venir a este segundo punto del Viewport para ver los colores. Porque vamos a añadirle ya materiales a la bola. Seleccionamos la bola, le damos aquí a Material, y nuevo material. Vamos a ponerla, por ejemplo, el color que queráis. Yo le voy a poner, por ejemplo, rojo. Y le voy a añadir en rugosidad, le voy a poner brillo, para que sea una bola brillante. Me gusta mucho cómo queda el tema de la bola brillante aquí en esta animación. Bien, pues vamos a añadirle también una cinta, una parte de otro color a la bola, para que cuando gire, pues se vean girando. No se vea la bola moviéndose de una forma que no parezca que gire, ¿no? Vale, pues con la bola seleccionada, nos vamos aquí a Edit Mode, y veremos, le damos a la tecla A para que se, dos veces, bueno, yo le doy 15 veces, pero para que se deseleccione las caras, ¿no? Y ahora, con este botón de aquí arriba, para seleccionar caras, nos venimos, tenemos aquí la del medio, a esta no, a esta, por ejemplo, y pinchamos con Shift pulsado, le damos a un clic, no, perdón, Shift, Alt Shift, perdón, los dos, y ahí está, para que seleccione todo el aro. Y igual, con Shift Alt pulsado, para que se sume, hacemos aquí, pinchamos aquí, y hacemos esto, ¿veis? Esta tiene como dos líneas ahora a la bola, ¿no? Vale, ahora vamos a añadirle otro material a la bola, porque nada más que tiene el material rojo. Le damos a sumar un material, ¿veis? Que se ha sumado, ya tenemos dos materiales en esta bola, importante que estéis en Edit Mode, y con los aros seleccionados, espera, porque me estoy dando cuenta de una cosa, yo no he seleccionado, he seleccionado más los aros, vamos de nuevo, ahí, le doy a la tecla 1 para verlo bien centrado, he seleccionado este y este, y está mal. Selecciono, este es el centro de la bola, este no, este que tenemos aquí, lo seleccionamos, ese estaba bien, y ahora, de nuevo, el centro de la bola, este no, este, ahora sí, ahora está correcto. Vale, ahí tenemos la bola. Pues lo dicho, con Edit Mode seleccionado, con los aros seleccionados ya, con esta parte que queremos colorear, podéis colorear cualquier otra parte, de las caras que tengáis, pues le damos a nuevo color. Le voy a dar también, viene por defecto, me sale un color blanco, vamos a dejarlo blanco, y donde dice erogosidad, pues le voy a poner también poca, de 0,07, o incluso 0. Y, importante, veréis que no se ha coloreado, esto es porque el material no lo hemos asignado. Lo dicho, con esto seleccionado, le damos a asignar, y ya tenemos el material asignado a la bola. Ya esta bola tiene su color añadido. Vale, aquí, aquí a la derecha, en las colecciones, vamos a hacer una colección, nueva colección, y vamos a ponerle bolas. Bolas. Y esta esfera la vamos a meter dentro. Esto es para que tengamos en una carpetita todas las bolas metidas, ahí no tengamos un jaleo luego loco. Bueno, pues selecciono la bola esta, y ahora empieza la acción. Voy a darle a Shift D, perdón, con la bola seleccionada, ah, no, perdón, tenemos que salir, estamos en Object Mode, vale, bien. Le doy a Shift D, y la duplico, ¿veis? Podemos tener, están en el 1, o en la vista 3. En la vista 3, se nos moverá hacia delante, o hacia, bueno, hacia el lado más ancho de la caja, y en la vista 1, se nos moverá hacia arriba o hacia abajo en este plano, con el G pulsado, ¿vale? Bueno, pues yo la voy a poner aquí, por ejemplo, y aquí en Materiales le voy a dar otro color. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con el material, el rojo, que es el que queremos cambiar, le tengo que decir que vamos a generar un nuevo color, porque si yo cambio este, se me cambian todas las bolas que tengamos de ese material, ¿vale? Pues lo ponemos de nuevo en rojo, ahí está, selecciono esta bola, este material, y le doy aquí a Nuevo Material, ¿vale? Ya se ha generado un material, .003. Lo podemos nombrar, pero para hacerlo más rápido no lo voy a nombrar, podemos ponerle a cada cosa su nombre, del color que sea, y nombrarlo, pero para hacerlo más rápido, no lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Así que Nuevo Material, y le pongo, por ejemplo, verde. Listo. Shift D, duplico la bola, material, Nuevo Material, y azul. Shift D, y ahora esta, por ejemplo, le pone más pequeña, le doy a la S. Así, ¿vale? Nuevo Material, y le pongo este celestito. Shift D, un poquito más grande esta, Nuevo Material, ahí va, y le voy a poner amarillo, por ejemplo. Y ahora puedo hacer una cosa, la duplico, y la pongo un poquito más grande. Igual que esta, la duplico, y la pongo aquí, un poquitito más pequeña. ¿Veis? A este igual, Shift D, la pongo aquí, S, más pequeñita. A este igual, Shift D, la pongo por aquí, S, y más pequeñita. Y con el G, la puedo mover donde quiera. Vale, pues lo seguimos, ¿no? Le damos a la tecla, a Shift D, duplico aquí otra, la voy a poner un poquito más grande, y, mmm, Nuevo Material, aquí, Material, Nuevo Material, para generar un nuevo, y le pones la rosa, por ejemplo. Otra opción, para que no caigan todas igual, que quedarán todas con la línea recta así y tal, que va a quedar como muy matemático, nos venimos aquí, a Rotate, y vamos a pinchar en cualquiera de estas cuatro esquinas, de estas cuatro partes, así, y vamos moviéndola un poco, botón derecho, Rotate, aquí, botón derecho, así, ahí va. Esto es simplemente para que no caigan todas las bolas, para que caigan de una forma más orgánica, más, no, más natural, ¿no? no sea todo tan artificial y que caigan todas rectas, ¿no? Vale, bueno, pues continuamos, Shift, Shift, la voy a poner por aquí, un poquito más pequeñita, Material nuevo, y voy a poner, por ejemplo, esta morada por aquí, Shift, y la voy a poner más grande, Shift, Shift, por aquí, más pequeñita, y ya esto es tantos colores como queráis, por ejemplo, también podéis hacer aquí un nuevo material, podemos darle, ¿qué os digo yo? Este verde, y aquí podéis, claro, oscurecerlo, un verde más oscuro, al igual que este de aquí, este rojo, le podéis poner aquí, lo seleccionáis, le sacáis uno nuevo, y lo mismo, más oscuro, y tenéis, pues eso, diferentes colores, ya es cuestión de los colores que queráis. Bien, pues, yo lo voy a dejar así más o menos, no me voy a, otra cosa que, bueno, otra cosa que podéis hacer, aquí lo haré seleccionar el color, si queréis volver a utilizar un color anterior, aquí tenemos todos los colores, que hemos utilizado, veis, no están nombrados, nada más que tenéis el color, y podéis seleccionar el que queráis, por ejemplo, este, ¿vale? Y de esta forma, pues tenéis aquí todos los colores. Bueno, la siguiente parte, si le damos al Play, vamos a ver qué ocurre, veis que nuestras bolitas caen, vale, está ahí todo bien, ¿vale? Están cayendo bien, perfectamente, todo correcto, vale, vamos ahora atrás de nuevo, y le damos a la tecla 1, seleccionamos todas las bolas, y yo las voy a llevar, con la, la letra G, la voy a llevar aquí abajo, y ahora le voy a dar a Shift D, Intro, y la voy a subir, aquí más o menos, y Shift D, no hace falta Intro, en realidad, podéis moverla ya directamente, si estáis en el, con la tecla 1, importante, con la tecla 1, o con la tecla 3, porque si estáis en, aquí por ejemplo, y le dais a Shift D, se os va a mover, pues, a cualquier otro punto, ¿veis? no se va a mover en el plano, vale, yo tengo ya esta serie de bolas aquí, que está bastante bien, vamos a hacer una prueba, a ver cuántas bolas, van saliendo, para ver las bolas, porque si os habéis fijado la animación, el cubo no se ve, para hacer, para hacer una previsualización de esto, vamos a venirnos aquí, donde dice cubo, y vamos a taparlo, ¿vale? y vamos a ver cómo caen las bolas, sin el cubo, sin la vista del cubo, vale, bien, todo perfecto, no se ha caído ninguna de abajo, es posible, que la física falle, y alguna atraviese, pero más o menos, ha quedado todo perfecto, bien, podemos hacer otra cosa, y es duplicar todas estas bolas, duplicarlas, simplemente, vamos a Shift D, Intro, y nos las ponemos por aquí, que posiblemente, esto ya sean demasiadas, una forma, para que no caigan todas, igual, ¿veis? que está todo simétrico, pues, le podemos dar, es rotarla en el eje Y, RY 180 grados, ¿veis? y ya esto ya, se ve de otra forma, vamos a Apply, vale, y yo creo que esta cantidad de bola, pues, puede estar chula, ¿veis? con las líneas, pues, vemos que la bola, las bolas se van moviendo, y vemos el, cómo van rotando las bolas, de la otra forma, no se aprecia ese detalle, y es algo que nos perdemos, y que le da esa naturalidad, también a la animación, bien, pues, volvemos al principio, y ahora vamos a ir, a la siguiente parte, la parte de la animación, la parte donde vamos a hacer, que esto baile, y que las bolas vayan, de un lado a otro y tal, y se vea ese efecto tan chulo, vamos a trabajar una técnica, que es de emparentar objetos, unos con otros, ya la hemos utilizado anteriormente, en Blender, y la vamos a volver a trabajar aquí hoy, vamos a subir un poquito aquí, el tema de la animación, y vamos a abrir de nuevo, el cubo, vale, las bolas, las voy a tapar ahora, no quiero que las bolas me mareen, así que las tapo, ok, importante, vamos a tapar las bolas, y donde dice 250 frames, le voy a poner por ejemplo 500, para que sea una animación, más larga, ¿por qué? vamos a abrir las bolas otra vez, le voy a activar, porque si le doy al play, veremos que van cayendo las bolas y tal, ahí, vale, y esta será la animación real, vale, yo creo que está bien, para hacer la animación más fluida, a mí me gusta hacer algunos tipos de animaciones, si no es un corto, si es una animación de este tipo, ya que solo compartirla en Instagram, Instagram acepta 30 frames por segundo, entonces, me gusta venir aquí, perdón, aquí, a output, propiedad del output, y, donde dice 24, ponerlo ya en 30, y así veo yo ya, qué velocidad va a llevar las bolas, ¿no? esta es la velocidad de las bolas, está bien, pero yo quiero que esta velocidad sea un poquito más rápida, que las bolas vayan un poquito más rápido, ¿cómo vamos a hacer esto? pues nos vamos a ir a las propiedades de físicas, antes de hacer la animación, vale, aquí nos vamos a este punto, de propiedades de escena, y vemos aquí, que está activado ya, Rigid Body World, lo abrimos, y vemos varios puntos, aquí vamos a abrir también cache, vale, importante, los puntos son, Speed, este es el punto más clave importante, esto quiere decir, que la velocidad de movimiento de las físicas, es 1, que es el movimiento estándar de movimiento, básicamente es como una física, simulando la realidad, de la tierra, digamos, de las físicas de la tierra, con, digamos, correspondiente al tamaño, que le hemos dado, a, a la caja, que le dimos al principio, aquí en ítem, veis, a la caja, que tiene 25 metros, por eso dije al principio, que tuviéramos en cuenta, el tamaño de la caja, y pusiéramos todo el mundo, el mismo tamaño, para luego, que las bolas no vayan más rápido, más lentos, y todo fluya bien, es bueno también utilizar dimensiones grandes, y luego cambiarlo aquí, para que luego las físicas, también trabajen mejor, aunque todo se puede solventar, con, con los pasos de las físicas, y tal, que lo veremos luego, nos vamos al cero, y, lo dicho, aquí en velocidad, le voy a poner, 1.30, por ejemplo, y le voy a dar al play, vale, le voy a poner un poquito más rápido, vale, ya esto es cuestión de gusto de cada uno, 1.5, pero si lo podéis poner igual que yo, para que esté, para que salga más o menos igual, pues, 1.5, vale, ahí está, perfecto, pues lo dicho, vamos ahora a tapar las bolas, y vamos a hacer el movimiento de la caja, perdón, antes de nada, voy a asegurarme, hasta que frame caen todas las bolas, le doy al play, y paro, ya sé que en el frame, 70, en el frame 70, ya podemos empezar la animación, vale, es para que estén todas las bolas ya, dentro de la caja, bueno, pues lo dicho, vamos a quitar las bolas, vamos a taparlas, simplemente, a que no la veamos, seleccionamos el, el cubo, y activamos este punto, para empezar la animación, ahí está, le damos un clic, haga cualquier flechita, para que empiece, para guardar un keyframe, aquí en el cubo, y nos vamos ahora, hemos dicho, al 75, vamos a ver al 75, para asegurarnos, ahí, y aquí le dejo un punto, esto es para que del 0 al 75, al 75, no se me mueva la animación, y ahora, por ejemplo, al 100, hace este giro, por ejemplo, vamos a hacer, de esta forma, y hace este giro, y hace este otro, por ejemplo, así, yo tengo puesto, la animación lineal, veis, que tiene movimiento lineal, vale, eso es debido, a que tengo aquí, activado en edit, en preference, animation, default interpolation, lineal, lineal, lo vamos a quitar, le vamos a poner, becier, vale, si ya habéis empezado, con la animación, aquí dentro, pulsamos A, hasta que aparezca, esto en amarillo, le damos a la tecla T, y le damos a becier, de esta forma, el movimiento será, un poco, pues más natural, ahí está, un movimiento más natural, esto lo podemos quitar, ahí está, lo voy a tener para aquí, así, este movimiento, así, para que vengan todos para acá, aquí, lo volvemos a guardar, y ahora, por ejemplo, aquí voy a hacer un movimiento, veis, cortito, hasta aquí, un movimiento rápido, que haga esto, y se venga para acá, ahí está, así, y que rápidamente, que haga un poquito más incluso, veremos aquí la animación, ahí está, que sale moviendo un poquito más allí, y ahora, aquí, se pare, y de nuevo, otro movimiento brusco, hasta este lado, podemos probar la animación, a ver cómo va, pues haciendo esto, le damos a bolas, la quitamos, y dice collection, quitamos para quitar la caja, o directamente, perdón, hace falta collection, quitar el cubo, y así veremos lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Ahí está, vemos que las bolas van hacia un lado, ahí está, saltan así, se van hacia el otro, y bueno, importante, ¿qué ha sucedido? La animación, si seleccionamos la caja, la animación continúa a partir del 250, ¿vale? Pero, se ha parado, vemos que aquí, ya a partir de aquí, se ha parado, lo que es la, las físicas, ya no se mueven, esto es debido, a que Blender, el post-effecto, tiene puesto a 250 frames, la activa, están activadas las físicas, como estamos aquí, la ventana de físicas, Scenes Properties, aquí en Digi Body Wall, veremos que, la simulación, el final de la simulación, está en 250, la vamos a poner 500, que es la animación total, de nuestra escena, entonces, ahora, cuando tapemos el cubo, veremos, vamos al principio, porque la física, hay que generarla entera de nuevo, veremos que, cuando llegue al 250, aquí, va a continuar las físicas, ahí lo vemos, perfecto, está ahí, de lujo, todo, muy bien, vamos a continuar, con la animación del cubo, para terminar, volvemos a tapar las bolas, activamos el cubo, seleccionamos el cubo, vemos que hace esto, vale, vamos de nuevo, a que gire, otro poquito por acá, y que aquí, haga otro giro brusco, así, vamos a hacer que haga otro por aquí, así, para que vayan como de un lado a otro, a ver, ahí está, que se peleen las bolas ahí dentro, otro por aquí, esto ya es a gusto de cada uno, eh, pero lo que sí tenemos que hacer, es al final, hacer esto, en el frame 500, hacer esto, y ponerlo boca abajo, hacer esto así, y tirarlas, ¿por qué? porque el frame 0, empieza en negro, y el frame 500, termina en negro, para que nos genere, ese efecto de bucle, que caigan las bolas, y de nuevo, vuelvan a caer dentro de la escena, y vuelva, perdón, a generar ese movimiento de bucle, ¿no? vale, vamos a seleccionar las bolas, para verlas, y vamos a darle a cubo, para quitarlo, vamos al principio, y vamos a bakear, la animación, esto, le damos aquí a bake, a este botón de aquí, bake, y blender, nos va a simular, lo que es la animación, importante, hay que darle a bake all dynamics, aquí, ya está, parece que está todo animado, y ya está, vamos a ver si ha salido todo bien, dependiendo de vuestro equipo, irá más rápido o más lento, esto no preocuparos, si tarda un poquito, vemos como las bolas, van hacia un lado, hacia otro y tal, vale, ahí están saltando, esperemos que no nos liemos, ahí está, ahí está, esa es la idea, hemos visto ahí, hemos visto ahí, que aparece que algunas ya han caído, ahí veis, esa azul, esa azul parece que traspasa el cubo, ¿no? o cae por arriba, ah no, que hay por aquí arriba, bueno, no importa, vale, no importa, vaya, que solamente una nos va a estropear el juego, a ver si han salido todas, todavía quedan ahí algunas ahí, así que la animación posiblemente tendríamos que llevárnosla hasta el frame, vamos a ver, hasta el frame 550, y en físicas, aquí, ahí tenemos que dar de nuevo frame 150, para hacer que la bola azul no caiga, para hacer que la bola azul no caiga, vamos a cambiar un poquito los parámetros, por ejemplo, aquí en 1.5, vamos a cambiar, por ejemplo, a 1.55, a ver si con esta variación de velocidad, hacemos que la bola haga otras físicas y cambie, veréis que el 500 no lo podemos cambiar, porque hemos hecho un bake, le tenemos que dar a delete all bakes, borramos todo lo que es la simulación de físicas, y le damos a 550, y vamos a generar un bake all dynamics con todas las físicas, a ver que sucede, vamos a ver proceso, voy a quitar, bueno, voy a dejarlo así para verlo así, un poco así todo, primero, a ver, como sale todo, si no cae ninguna, lo voy desde fuera, parece que ya está todo bien, veis que no se ha salido, cambiando solamente ese parámetro, hemos salvado la animación, y quiero asegurarme que en el frame 550, no quede ninguna bola dentro, efectivamente, no tenemos ninguna bola dentro, pues ya sí que tenemos bakeado todo, ya tenemos hecho todo el tema, vale, bien, a continuación nos vamos al frame, de nuevo, frame 0, y vamos a darle a shift A, para generar una cámara, vale, vamos aquí a cámara, y se nos generará, donde tenemos el punto, no importa, le vamos a la tecla 1, perdón, a la tecla 3, para ver este punto de aquí, y le vamos a dar a control, al 0, para poner la cámara en este punto, vamos a darle ahora, de nuevo, vamos a salir de aquí, de la vista de la cámara, porque no nos hace falta, y yo creo que voy a hacer una cosa, le voy a dar a la tecla, a alt G, para llevar la cámara, al centro de la escena, le voy a dar aquí a mover, y me la voy a llevar hasta aquí, vale, bien, vamos a darle aquí a la izquierda, bueno, le voy a dar la tecla N, para quitar esta ventanita, vamos a dar aquí a la izquierda, pinchamos aquí, para generar otra ventana, esta la voy a poner aquí, de cerca, y le voy a dar a esta, la tecla 0, para ver lo que está viendo la cámara, veis, fijaos, aquí vemos lo que ve la cámara, y yo creo que casi que aquí, está bien, vale, porque vamos a irnos al frame 70, que dijimos que al 75 empezaba el movimiento, pues vamos al 70, por ejemplo, y si quitamos la vista del cubo, veremos ahí las bolas, en nuestra cámara, veis, que es lo que vimos en la animación, que sucede, que si yo le doy al play, las bolas, veis, no, la cámara no sigue a las bolas, esto es muy sencillo, volvemos a activar el cubo, vaya día de cubo, activado y desactivado, bien, volvemos a activar el cubo, y ahora sí, seleccionamos el cubo, le damos a, a shift, y seleccionamos la cámara, no, perdona, al contrario, perdona, seleccionamos la cámara, primero la cámara, ¿por qué? porque le vamos a decir a Blender, que esto que está aquí, va a hacer lo que haga, esto otro, siempre es, esto va a hacer lo que haga X, ¿no? Entonces, la cámara va a hacer, seleccionamos la cámara, shift, para seleccionar varias cosas, la cámara va a hacer lo que haga el cubo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo le decimos a Blender que haga esas dos cosas? Porque simplemente hemos seleccionado primero la cámara, y luego el cubo, pues le damos a la P, perdón, aquí, eh, espérate, me he equivocado, perdón, aquí, aquí, control P, perdón, seleccionamos la cámara, el cubo, y le damos a control P, y, eh, seleccionamos el segundo, keep transform, ¿vale? Le damos aquí, punto, y ahora sí, cuando le demos al play, veremos que la cámara debería de girar, ¿veis? Aquí no vemos ningún movimiento, sin embargo, ¿veis? La cámara está girando, aquí vamos a ver, ¿veis? Está girando de la misma forma que gira el cubo. Esto es lo que va a generar este efecto óptico de esta animación tan, tan chula que se me ocurrió el otro día, digo, tengo que hacer algo de esto para el canal, que seguramente guste. Si tapamos el cubo, veremos ahora, aquí a la izquierda, el efecto este de la animación. Ahí está, de como si hubiera unos imanes que van moviendo las bolas ahí, o como si fueran unas bolas que están metidas dentro de un barco, o en un maletero de un coche que está dando saltos por ahí, ¿veis? Está, yo creo que está muy guay el efecto. Perfecto. Está súper, súper interesante. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, darle ya el acabado final, y concretar la animación, además de decirle a Blender que no queremos que renderice el cubo. Porque si yo ahora mismo, diga renderizar, fijaos, vamos al frame 180, por ejemplo, ¿no? Si yo le diga renderizar, supuestamente se verían estas bolas, ¿no? Pero si renderizo, fijaos lo que sale, y sale la pared del cubo. No parece, no sale las bolas. Esto es porque, simplemente tenemos tapado el cubo de visión, en el white frame, pero, pero no tenemos el cubo, en el viewport, perdón, pero no tenemos el cubo, digamos, tapado en el renderizado, ¿vale? Vamos a hacerlo todo. Nos vamos al frame 0, por ejemplo, activamos el cubo, y ahora vamos a empezar con todo el tema. Primero vamos a darle el toque de luz, y de color a este trabajo, y ya luego, cuando hayamos hecho esto, ya luego, le damos el toque final con el, digamos, con, a ver si me explico, el toque final, quitando ya el cubo, lo vamos a hacer. Le damos aquí en este punto, y le damos a dar a Shift A, y vamos a darle a Mesh, para sacar un plano. Este plano está por aquí, en medio, importante, le damos a Alt G, para que se nos genere, para que se nos vaya al centro. Y le damos a la tecla S, hasta que sea un poquitín más grande, que nuestro cubo, ¿vale? Y ahora, importante, muy importante, ya os digo, para que genere luego, la animación en bucle, y quede bien, es que, este plano, nos lo llevemos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer este plano? Este plano, va a generar una luz, en Blender, va a generar una luz, pero yo lo voy a hacer de otra forma, lo voy a traer aquí, un poquito más aquí, aquí de esta forma. ¿Por qué hago esto? Porque cuando vaya al frame, cuando vayamos al frame, digamos que esto está generando una luz, que va a eliminar esto, ¿no? Lo vamos a poner, lo vamos a poner en Ibi, en Cycle, para ver todo el proceso. Y a quitar el botón de animación, importante, este botón de animación, lo quitamos, y quitamos también, este de aquí, para que no se nos genere, animaciones extras, que no queremos. Bien, le damos a, aquí, a este botón, para ver, el renderizado. Importante, que aquí, en el propiedad de render, tengáis activado, render engine cycles, ¿vale? Bien. Pues, eh, al plano, le vamos a añadir, le vamos a convertir, en una luz, en una lámpara, ¿no? Seleccionamos el plano, que por cierto, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí debajo, perdido, ¿no? El plano y la cámara, vale, están fuera del, perdí, porque son muchas bolas, voy a quitar esto, ¿veis? Como teníamos las bolas aquí, aquí en collection, vamos a poner el plano y el cubo. Perdón, la cámara, en collection, sí, y el cubo. A ver, se me queda todo aquí, porque la cámara no está. Un momentito. Bueno, no, no importa, en collection está en el cubo, vale, y fuera está la cámara y el plano, vale, perfecto, no hace falta cambiarlo. Bien, seleccionamos el plano, perdona por este, por este lapsus, seleccionamos el plano, y aquí en materiales, le damos a nuevo material. A este nuevo material, en surface, le damos a dar a emission, para que emita luz, vale, y le damos potencia, para que se vea bien, ok, podemos activar también aquí, el motor render, de cycles, y podemos tapar el cubo, para ver cómo se ve. Vamos a ponernos en este punto, y vemos ahí, cómo se ve, vale, ya va, se va viendo algo interesante. ¿Qué sucede? Pues, que, el fondo se ve gris, y en el fondo del vídeo, se ve negro. Vamos a darle a world, aquí a world, y donde dice color, le damos a negro. Y ya estamos teniendo, ya un poco, la escena, como vimos en el inicio, ¿no? Bien, pues, lo siguiente que vamos a hacer, es lo que yo os decía, vamos a poner la luz, como no hay nada, que genere sombra, no vamos a tener ningún problema, así que, vamos a hacerlo, vamos a poner la lámpara, justo, esta lámpara justo encima, nos vamos a, voy a ponerlo aquí, para que sea más claro todo, le doy al G, y simplemente la subimos, hasta arriba, del primero, de esta forma. Vale, así ya tendremos, ya la iluminación de todo. ¿Qué sucede? Pues que la iluminación, no se mueve, la lámpara no se mueve, y cuando haga este efecto, por aquí así, pues la luz, siempre estará desde arriba, ¿vale? Siempre estará, digamos, desde este punto, y generará un poco de confusión, en la animación, ¿no? Yo creo que esta lámpara, siempre esté, en el mismo punto, pues vamos a hacer lo mismo, que hicimos antes, activamos el cubo, para verlo, seleccionamos la pantalla, de luz, seleccionamos el cubo, le damos a control P, y a keep transform. De esta forma, veis, ya la luz, seguirá todo el tiempo, la animación, y será un poquito, pues, algo más interesante, yo creo que será la animación, tal y como queremos. Por último, en la escena, tendremos que hacer lo siguiente, le damos a, seleccionamos el cubo, y nos venimos a, a este cuadrito que tenemos aquí, que son propiedades de objeto, las propiedades, en este caso, del objeto que tenemos seleccionado. Te he seleccionado varios objetos, así que selecciono solamente el cubo, ¿vale? El cubo, le damos aquí, a las propiedades de objetos, y nos vamos a visibilidad, a este botón que tenemos aquí, visibilidad, y tenemos que, nos lo muestre, en el viewport, y en el render, pues, esto quiere decir, que si deseleccionamos esto, ya no lo vemos en el viewport, no hace falta que esté aquí, ya es que no lo vemos en el viewport, y si le damos aquí, ya no lo vemos en el render, de esta forma, cuando lo tengo, vamos al frame 80, creo que era el de antes, o el 180, no lo recuerdo, 180 por ejemplo, y ahora si le doy a renderizar, pues ya si se renderiza, veis, ya si se está renderizando, las bolas, y ya no se ve el cubo, que esta era una de las partes interesantes, esta, y el tema del giro, en este tutorial, bien, pues de esta forma, ahora simplemente, tendríamos que generar nuestra animación, como bien sabéis, me gusta darle a Aniky en el Composing, a Use Node, y ponerle un poco de filtro, para quitar el ruido, para hacer la animación más rápido, por ejemplo, aquí en render le voy a poner a 100, y en el, aquí, en este punto de aquí, en este botón de aquí, que son la, en el view layer, en las propiedades de view layer, le voy a dar a, eh, The Noise Data, veis, a este botoncito de aquí, ¿por qué? porque ahora le damos a Shift A, y le damos a generar, vamos a escribir aquí, The Noise, lo que vamos a hacer, es un filtro, para quitar el ruido, de la imagen, a la hora de renderizarlo, ponemos de The Noise Normal, a Normal, y de The Noise, a Vido, hasta aquí, ¿vale? Simplemente, ya luego, cuando rendericemos, pues, nos quedará perfectamente, la animación, otra cosa que podemos hacer, que también está interesante, por ejemplo, aquí que van cayendo las bolas, le voy a dar a este pause, podemos probar el, el Motion Blur, pero, a ver, aquí, aquí está el Motion Blur, pero, vamos a probarlo simplemente, le voy a dar aquí, por ejemplo aquí, y voy a renderizar esta escena, vemos que aquí, no está el Motion Blur, pero si le doy a renderizar, debería de haber, un poco de Motion Blur, en la escena, y que se muestren las bolas, ahí está, ¿veis? ya las bolas, tienen ese efecto de movimiento, las que están paradas, no, porque la que haya caído, ya no, pero la que se está moviendo, pues, tiene ese movimiento, ese efecto, y el ruido, ahora con el filtro, se quitará, ahí lo tenemos, ¿veis? ha desaparecido, el ruido de la animación, bueno, pues ya simplemente, tendríamos que renderizar la animación, para rematar el tutorial, pues vamos a hacerlo, le vamos a dar, vamos, venimos aquí, aquí, perdón, a las propiedades de salida, donde dice, esta carpeta, la podemos decir, en el punto que, en el sitio donde queramos que se renderice, la animación, seleccionamos la carpeta que queramos aquí, el formato, si queremos que se renderice, por frames, en PNG, con imágenes, y luego pasar nosotros, un programa de edición de vídeo, como puede ser también aquí en Blender, y componerlo, o bien, directamente ya, darle aquí, a FFMP-EG vídeo, en RGB, en el encoding, darle a MP4, 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 y a vídeo code, le dejamos en H264, y en medio, le vamos a dar, por ejemplo, alta calidad, ahora simplemente, le damos a renderizar animación, aquí, y ya, se nos renderizará, la animación, y el tutorial, habrá terminado, espero que os haya gustado, el tutorial de hoy, bueno, el tutorial, no habrá terminado, pero no, no el renderizado, esto le quedará un ratito, ahora hasta que esté renderizado, son 550 frames, aquí está tardando, 11 segundos aproximadamente, pues, lo que quiera tardar, Blender en realizar esto, os voy a mostrar ya, el resultado final, gracias a la magia, de la edición, para que veáis, el resultado final, de este tutorial, espero que os haya gustado, el tutorial de hoy, como siempre, os invito a suscribiros al canal, a darle a like, y a compartirlo, para que sigamos aprendiendo juntos, os dejo de nuevo, el código QR, por si queréis hacer, algún donativo al canal, para mí será de mucha, de mucha ayuda, y os compartiré, vuestro nombre, y os saludaré en el próximo vídeo, os dejo el merchandising del canal, y además, la tienda del canal, por si queréis comprar, alguna cosita, que os haga falta, para vuestro ordenador, ya sabéis, los mismos precios, que en Amazon, pero estaréis ayudando, al canal, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, se me olvidaba, feliz año nuevo, felices fiestas a todos, lo debí hacer al principio, así que quizás, con la magia de la edición, también haga lo mismo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!